Todas nuestras tardes son las destellas escondidas luces que mi corazón se apensará Desnudarme como soy, siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde pueda Darte para retenerte, recelar si no me dirás Con tus ojos, tu boca, tu salvia que es mía, mía Responde a mi nombre si te lo susurran Arranca de todo mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo si tú estás conmigo amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intenté No puedo Olvídame tú Que me mató cuando el sol derramó sobre nosotros Esa luz que se apagó y que se perdía Si tú quieres quiero yo Palpitar de otra manera Que nos lleve sin timón lo que nos queda Sentiremos tal vez frío Si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu salvia que es mía, mía Y el tiempo nos pasa casi un acertido Golpea con fuerza lo tuyo y lo mío Que pena ignorarlo y dejarlo perdido amor Olvídame tú que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú que yo no puedo No voy a dejar y dejar de quererte No voy a entender Mucho que lo intenté No vuelvo Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender el amor sin ti No voy a entender el amor sin ti No voy a entender el amor sin ti Por eso que lo intenté Por eso que lo intenté No puedo Olvídame tú Olvídame tú ¡Gracias!